¡Fachero! ¡Fachero! ¡Los Fachero! Amigos y amigas, ¿cómo están? Les saluda Walter Gustavo, la voz líder de Los Facheros de la Rafa Y soy el City Pound El parque de diversiones que alegra tu vida Palmas a los Facheros, palmas a los Facheros, palmas ¡Buenas noches! Es un placer en el nombre de todos los Facheros Estar una vez más aquí en San Ignacio Después de mucho tiempo Nos vamos a reencontrar con este público maravilloso de Misiones Antes de continuar Yo quiero pedir un fuerte aplauso Para esta empresa Que es la gente de City Park Que en todo el Paraguay, recorriendo el Paraguay Estén donde estén, presentan Números artísticos como estos Y totalmente grandes para la gente El aplauso para la gente de City Park ¿Dónde está? Bien arriba Muchas gracias Mucho obrigado cara Un placer Hola mi gente Esto sigue así ¡Como! ¡Abrida, abrida, 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 abrida Si con los coches de la comida bailar A otro de acá, ya no puedo En mis brazos, patitos, está Y la va a atacar Como el alivio Si queramos llegar pa' besar Y pues solo yo Y la va a atacar Y la va a atacar Y la va a atacar Si para Wear ça Seaically 1986 SFC City Park Ziggy Park Basc只是 la Y la va a atacar Y la了 Abre las palmas Arriba Vamos Con el alivio Agar Quedas Vuelve ça ¡Volta, volta, volta, volta! Tengo una buena noticia y una mala noticia La mala noticia es que a nosotros nos contrataron para hacer un show de 50 minutos esta noche Y nosotros la que más amante no vamos a cumplir con ese contrato Está claro, lo vamos a cumplir Porque vamos a tocar mucho más de una hora ¡Está bien! ¡Arriba San Ignacio! ¡Está cariño! ¡Está cariño! ¡Vamos! ¡Está cariño! 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 ¡Está cariño ¿Cómo dices usted? ¡Así que ahora sí baila! ¡Vamos a la voz, a mi hijo! ¡Canta nuestra relación, con mucho amor! Acaremos a volar, si es buena mañana, en palitos volverán En la boca de no ser, en la polla te bailarán, en la bocadita ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 Síntibar 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 ¡Viva! ¡Viva!